¿Qué es el Ecosystems y Agricultura? 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 que están causando cambios no solamente que se puede o no se puede hacer un poco más o menos de agricultura, pero está cambiando el sistema climático del mundo de manera fundamental. Una temática para América Latina o para las Américas, por supuesto, es el niño. Uno de los fuertes era el 97 y este es un mapa del Pacífico con la extensión del calentamiento de la superficie del Pacífico en este año. Hay teorías que la frecuencia del niño está cambiando con el cambio climático, esto puede ser, pero el niño también tiene interacciones con muchos otros sistemas. Hay tendencias climáticas. ¿Qué sabemos que va a pasar con un niño como él de 97 en 10 años cuando la tendencia climática ya ha llegado a otro nivel? ¿Qué va a pasar cuando el niño coincide con un cambio del Pacífico Norte de Caral? Todo esto todavía no sabemos y todo esto es un riesgo más allá de la discusión de 0,5, 0,8, 1,5, 2 grados más, porque estos son todos los promedios que estamos mirando en América Latina. Son efectos muy, muy grandes. Este mapa es bien conocido, pero este es lo mismo con la profundidad, hasta 100 metros. Alguien ha calculado que esto es algo como 100 millones de bombas atómicas en términos de energía almacenada en la temperatura del Pacífico durante el evento niño. Entonces la cantidad de energía y la capacidad de esta energía de cambiar el sistema climático es tremendo. Estas son las teleconexiones, los corrientes de aire en la situación normal y en la situación del niño. Se ve básicamente al nivel global que los corrientes están cambiando radicalmente bajo la situación del niño. Esto tiene efectos no solamente en América Latina, pero esta es la distribución de los efectos de niño y niña básicamente al nivel global. Australia, Nueva Zelandia, India, las Américas, todos están afectados por este evento del niño, por la mera energía que surge en el Pacífico del Sur. El sistema normal de los alicios, de los vientos del Atlántico, de la zona de convergencia del trópico, este es el funcionamiento básicamente normal de América Latina, que cría zonas muy secas aquí en la Cotinga, cría los bosques secos en estas zonas centrales, donde vimos el mapa que Arturo proyectó y cría también la selva amazónica en el medio con precipitaciones mucho más altas. Aquí son los Andes, los vientos húmedos y la lluvia que cae y reevapora y cae y reevapora, llega hasta la cordillera. Los vientos los vientos los vientos los vientos hasta el sur de América Latina, aquí mantienen toda la agricultura, toda la soja. Toda la soja que crece en la región de América del Sur, en el cono sur, básicamente depende del agua que viene de la Amazonía. Las lluvias que caen en el invierno, en el verano, básicamente son interacciones de los vientos fríos que vienen del Atlántico y los vientos húmedos que vienen de la Amazonía y causan esta zona lluviosa. En condiciones del niño, esto puede cambiar radicalmente. La sequía en el Amazonas, fuegos tremendos en toda la Amazonía, pero también las interacciones con el humano. Estos son los mismos fuegos tropicales, pero esta vez en la península de Yucatán y en América Central, donde la causa es agricultura, es la intervención humana, que además de la sequía, que causan estos fuegos tremendos que cambian el clima local o regional. Esta es una simulación, como todas las simulaciones, no sabemos si realmente es la realidad o no, pero nos da una idea también, cuando cambiamos teóricamente la propiedad de la superficie de la Tierra por de bosque a un pastizal, entonces cambiando el albero, la reflexión de la energía solar, la absorción de la humedad por las plantas. Podemos modelar este impacto, y este es un impacto, una retroalimentación de la superficie de la Tierra hacia el clima, y vemos en esta simulación los efectos tremendos que causa el cambio de la cubatura de suelo. Un proyecto del IAI en el sur del continente, en el cono sur, está modelando el cambio de la cubatura de suelo durante los últimos 20, 25 años, cuando se eliminaron muchos pastizales, se implantaron mucha soja, la tierra quedó sin plantas, entonces sin transpiración durante mucho tiempo del año, y las consecuencias para el clima local son tremendos. Estamos en el norte de Argentina llegando a temperaturas en el verano de casi 50 grados, que no son solamente incómodos para la gente, pero también un maíz en cierto periodo de su desarrollo no va a producir más si las temperaturas llegan a estos 48, 50 grados. Entonces, el cambio climático, los cambios naturales del niño, la interacción del cambio climático con estos eventos como el niño, y la interacción de estos eventos climáticos con la actividad humana, con el cambio de la superficie de la Tierra, son los problemas que estamos enfrentando. Ya solamente hablando del clima y de la interacción Tierra-clima, estamos llegando entonces a un cuadro bastante complicado, donde las decisiones sobre la cubatura de suelo, cuánta agricultura queremos, cuántos bosques queremos, esto tiene retroalimentaciones al sistema climático del continente, y junto con las oscilaciones tremendas naturales como un niño, no sabemos qué va a pasar. Pero algo sabemos muy claro y deberíamos saber muy claramente, es que un incremento de 1.1,5 grados no tiene significativo ninguno, porque esto es un incremento que cada uno de nosotros tiene como experiencia de cada día entre las 9 y 9 y 30 de la mañana. Es un promedio que no significa absolutamente nada. Biodiversidad. Es importante, pero ¿por qué? ¿Cuánta biodiversidad? ¿Qué hacemos con la biodiversidad? ¿Qué tipo de biodiversidad queremos? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué se beneficia de esta biodiversidad? ¿Y a qué precio? Esta es la discusión, realmente son las preguntas esenciales de la discusión que comenzamos esta mañana. Una pregunta, si los gobiernos nos escuchan cuando hablamos del valor de la biodiversidad, tiene que ver con cuánto. ¿Qué cantidad de biodiversidad? Que necesitamos bio, está claro, una tierra sin árboles, tiene una reacción a las lluvias, escurrimiento, inundaciones, etc., que es totalmente previsible. Pero para impedir esto, ¿es suficiente tener una especie? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Miles? ¿Podemos de un bosque sacar todas las especies de valor económico de la madera sin impacto sobre los servicios ecosistémicos? ¿Qué nivel de manejo realmente necesitamos para defender el bosque y al mismo tiempo argumentar con el economista, con el representante del gobierno que quiere vender madera y tener impuestos para las decisiones de para qué biodiversidad, cuánto, qué tipo de biodiversidad, etc.? Y yo había puesto estas preguntas unos casi diez años atrás en la Smithsonian de Panamá, donde estaba presente también Thomas Lovejoy y otros discutiendo esto, y lamentablemente creo que diez años después no tenemos más respuestas que en estos años. Esto realmente es el problema fundamental de la discusión sobre la biodiversidad. Un proyecto del IAI con Sandra Díaz ha evaluado el valor de diferentes sistemas del bosque seco del Chaco argentino que en su forma pristina básicamente ya no existe más. Hay varios niveles de degradación, un bosque poco intervenido, hasta un matoral que no sirve para mucho más. Ella quería proteger, o quería dar argumentos al Parlamento de la provincia de Córdoba para proteger dos o tres de los grupos más o menos intervenidos tipos de bosque seco para protección legal. Rechazaron el argumento y abrieron toda la zona para desarrollo agrícola y ella estaba como científica reenojada porque para ella el sentido era claro, este bosque un poco intervenido tiene su valor tremendo y hay que protegerlo. Y no quería más meterse en la discusión ciencia-política por la frustración que sentió todo el grupo. Y le dije, mira, esto realmente debería ser una razón adicional para meterse en la discusión. Porque claramente lo que pasó es nosotros científicos sabemos nosotros científicos sabemos que estos ecosistemas son funcionales tienen servicios ecosistémicos tienen valor pero claramente no podemos comunicar nuestros argumentos suficientemente para que ganan en el contexto de una discusión en la legislativa. Y ahí estamos parados en este momento. ¿Cómo manejar esta discusión ciencia-política para que nuestros argumentos no solamente sean escuchados pero entendidos y tal vez llegan a las decisiones políticos y legislativos? Típicamente ¿Para qué y por qué la biodiversidad es esto? ¿No? Es probablemente en toda América Central quedan dos tigres pero en la propaganda en la propaganda turística esto es la figura central de siempre. Y bueno es un argumento porque viene mucho mucho dinero con esto y muchos de los turistas van ahí y bueno algunos van a ver alguna huella en el piso y los otros ni esto van a ver pero siempre con la expectativa con la esperanza de disfrutar el sistema ambiental ecológicamente pristino de América Central. ¿Para qué? Los servicios ecosistémicos ecosistémicos nosotros sabemos son importantes pero ¿de qué dependen? De la biodiversidad funcional ¿qué es la biodiversidad funcional? ¿qué función tiene una planta un grupo de planta un tipo de planta como un árbol o un pastizal? ¿cómo realmente funciona esta funcionalidad para definir los servicios ecosistémicos? Estas son preguntas diferentes de las preguntas que puso Arturo esta mañana Arturo estaba preguntando ¿qué hacemos con estos servicios determinados como los productos o efectos sobre el ciclo de agua? Pero aquí estas son preguntas puramente científicas y no tenemos aún las respuestas ahí falta mucho trabajo para hacer entender de qué propiedades de un sistema realmente dependen estos servicios ecosistémicos sabemos que la biodiversidad es importante pero volviendo al argumento ¿cuánto biodiversidad? dos especies cincuenta especies cincuenta mil especies ¿hasta dónde podemos intervenir en este sistema? y muy probablemente los beneficios de la biodiversidad no es una función lineal después de una cierta biodiversidad los beneficios van más o menos nivelarse y hacia dónde manejamos este ecosistema no es una relación lineal y totalmente previsible y si aceptamos que la biodiversidad y los sistemas ecosistémicos los servicios ecosistémicos no tienen una relación lineal no son iguales y no podemos definir hasta qué nivel requeremos una preservación de la biodiversidad estoy hablando diversidad ¿qué nivel de biodiversidad? de diversidad ¿qué es la cantidad que necesitamos? ¿cuánta intervención? ¿cuánta protección? ¿dónde tomamos la decisión política de proteger un área? ¿un tipo de vegetación? ¿un tipo de paisaje? ¿una declividad menor o mayor o mayor todos estos son las discusiones que en el territorio tenemos que tener cuando definimos esta zona hay que manejarla de esta u otra manera en la percepción pública como el tigre son siempre los animales que conocimos en todo el mundo que quieren preservar esto básicamente es una percepción de la biodiversidad muy urbana donde la gente no sabe de qué diversidad depende un ecosistema funcional y lo perverso de esto una especie como esta probablemente tiene muy poca influencia sobre la integridad de un ecosistema y su funcionalidad y entonces sobre los servicios ecosistémicos y otra vez estamos con la pregunta qué tipo de diversidad y qué cantidad de diversidad tenemos que preservar para disfrutar de los servicios ecosistémicos y para qué los servicios ecosistémicos el flujo de servicios que es más nuestro entendimiento ahora en vez de la extracción de servicios de qué depende este flujo de una fisiología del ecosistema de que todos los procesos funcionan bien el flujo de agua el flujo de carbono los nutrientes la disponibilidad de los nutrientes etcétera y ahí estamos entrando en otro campo minado científicamente minado porque la conservación excluye la producción incluso incluso en el sentido científico en el momento que no consumo un nutriente no hay crecimiento de una planta entonces este ciclo es una actividad que no aguenta una conservación total no podemos conservar el carbono no podemos conservar la materia orgánica del del suelo si por ejemplo el flujo de nitrógeno o la disponibilidad de fosfato depende de la descomposición de esta materia orgánica y de la liberación de los nutrientes en este caso ahí hay contradicciones fundamentales que no podemos resolver esto es el hecho así funciona la biología y otra vez nuestra decisión debe ser cuánta cuánto flujo cuánto cambio cuánta cuánta conservación queremos manejar en estos ecosistemas y cómo este manejo afecta la resiliencia de este ecosistema creo que ahí estamos entrando en argumentos adicionales de recuperación en vez de conservación resiliencia y permanecencia de los ecosistemas para quién esto no es un argumento tan fuerte pero todavía creo que el país que invierte más en los ecosistemas de la Amazonía en este momento es Noruega en los años 70 en Brasil se fundó una pequeña asociación sobre la protección o para la protección del mar del norte europeo solamente un hecho político solamente para mostrar la perversidad de estas interrelaciones del interés europeo remoto en los ecosistemas amazónicos y la interferencia desde afuera es buena porque nos ayuda con la ciencia nos financia los proyectos ayuda también con pagamentos para el desarrollo social en estas zonas pero tiene un problema fundamental que defina un poco la biodiversidad de las zonas tropicales como un lujo del mundo un lujo de los ricos y hay una tendencia en muchos países en muchas organizaciones en muchos ONGs que esto es un lujo que podemos manejar con el dinero que viene de fuera pero no es la responsabilidad que la gente que vive en el lugar y que tiene que manejar sus propios paisajes Depth for Nature normalmente el premio que se paga son unos 5 dólares por hectárea que no tiene nada que ver ni remotamente con el valor del terreno del territorio pero si miramos los precios y no tengo los números actuales pero unos 5 o 6 años atrás por ejemplo las licencias para cortar madera en Venezuela eran más o menos alrededor de 3 a 5 dólares por hectárea también entonces de una manera el sistema económico nos confirma este valor bastante bajo de la conservación de los sistemas de bosques tomando estos valores claramente llegamos a la próxima pregunta ¿a qué precio queremos podemos deberíamos conservar estos ecosistemas? y en realidad esto es una definición del Banco Mundial que el costo marginal de la conservación debería estar más o menos igual a los beneficios que podemos obtener de los ecosistemas esto es un argumento puramente económico que no incluye nada de lo que estamos mirando escuchando en los últimos años por ejemplo en la nueva constitución de Ecuador que y esta discusión está ocurriendo en otros países ahora también si los sistemas ecológicos tienen derechos como derechos humanos derechos biológicos derechos para permanecer y para estar conservado esto es solamente la economía los números hablan por sí mismo mil veces más se gasta en subsidios económicos a la producción a varias producciones industriales agrícolas etcétera que se gasta mundialmente para la conservación de los ecosistemas entonces este costo marginal ni está explorado ni estamos cerca de este argumento y claramente el mundo manda un señal muy fuerte que interés político económico para la conservación de los ecosistemas es bastante limitado esto está cambiando por esto estamos aquí por esto este diálogo por esto tenemos que aprender a comunicar nuestras ideas de una manera mejor y más visible al proceso político y algo muy importante en esto el proceso político normalmente comienza con un proyecto de ley no es la discusión con el ministro no es la discusión en el ministerio pero es la discusión con los parlamentarios y muchas veces nosotros olvidamos de este aspecto del proceso político entonces para esto necesitamos una ciencia nueva esta ciencia no existía 20-25 años atrás había las ciencias humanas las ciencias sociales había las ciencias naturales el cliché más común es que la gente de la ciencia natural no sabe comunicarse tiene argumentos muy complicados y los políticos no lo van a entender mi experiencia es totalmente diferente porque cuando me voy a un ministerio de ambiente un ministerio de agricultura un ministerio de salud la gente que están trabajando no como ministro no como político visible elegido pero como trabajadores de los ministerios vienen de las mismas universidades de las mismas cosas como nosotros entonces este diálogo es absolutamente posible esta brecha a este nivel no existe podemos hablar con esta gente y tenemos que traer a esta gente que no tiene la oportunidad de leer todos los papers que leemos nosotros todos los trabajos de campo que hacemos nosotros pero llevar nuestros argumentos a esta gente que entiende perfectamente bien pero que los entiende de un de este la visión de un mundo diferente donde argumentos científicos son solamente una parte de la discusión argumentos científicos argumentos de sociedades argumentos económicos argumentos de tratados internacionales una perversidad del IEI por ejemplo surge de una iniciativa de Jorge I George Bush senior que es el mismo que no firmó Kyoto no firmó Kyoto porque era totalmente inaceptable para un americano para un presidente americano de ceder cierta autoridad autonomía nacional a una organización internacional no es aceptable que un alemán un chino puede decidir que el gobierno el parlamento el congreso americano tiene que hacer o no hacer esto por esto no firmó pero al mismo tiempo implementó otras medidas porque ya estaba consciente de los cambios globales no tengo certeza con el actual presidente que funciona de la misma manera pero bueno durante muchos años en realidad estos Estados Unidos que no participen mucho en las discusiones y de manera ninguna en las legislaciones internacionales tienen actividades en los estados individuales y al nivel federal mucho superior a otros países estos son hechos políticos que tenemos que entender también cuando hablamos del diálogo y con quien hablar entonces parte de nuestra responsabilidad como científicos ahora es explorar también qué pasa después de las decisiones después de que se tomó alguna decisión de conservación de emisión de cambio de política energética etcétera etcétera estos son todas ciencias nuevas porque este monitoreo tradicionalmente no hace parte de la ciencia ni hace parte de la financiación y hasta el IAE tiene problemas invertir en el monitoreo después de las decisiones la comunicación y el involucramiento de los políticos desde el inicio es importante bueno esto es algo que se dice mil veces pero cómo lo haces invitas a un a un político para estar en la sala cuando estás escribiendo una propuesta no tiene el tiempo aparecer y si tiene el tiempo y hace el esfuerzo y te escucha diez minutos después está ahí con su celular y la próxima vez ya no aparece entonces es muy fácil decir estas cosas y hay que mantener los dos grupos involucrados informados pero todavía no tenemos procesos adecuados de representación y división de tiempos cuando tenemos que hablar cómo tenemos que hablar y creo que es muy importante desde el inicio de todo este proceso estar muy claro que nadie sabe cómo hacerlo el político no el científico no el mejor científico del mundo no es un proceso de aprendizaje y nadie entra en la sala con un sentido de superioridad que no sirve para nada porque en este contexto no hay superioridad las ciencias sociales a veces vienen diciendo bueno nosotros somos más relevantes para el proceso de las sociedades el proceso políticos pero tienen una capacidad de esconder sentidos en muchas palabras tremenda para básicamente no poder comunicar mejor que las ciencias naturales y tener la misma irrelevancia para el proceso político las ciencias sociales naturales humanas la pregunta de la ética las preguntas de legislatura todos estos tienen que venir a la mesa y reaprender el juego nadie en estos grupos tiene la receta cómo manejar el proceso todos estamos aprendiendo y solamente un ejemplo estamos buscando este índice de biodiversidad o de ecosistemas si ahora vamos a las ciencias sociales un índice un índice de la viabilidad de la calidad de vida de un pueblo mucho más simple que un ecosistema pero mira que entra en los índices que usa esta gente nadie usaría solamente un índice simple de cantidad de especies dividido por una cosa o la otra y por metro cuadrado no funciona entonces esto es la gran falla de las ciencias de los ecosistemas la ciencia de los ecosistemas tiene que llegar a un punto donde nosotros podemos comunicar la complejidad y la necesidad para la complejidad de esta manera que es totalmente común en las estatísticas nacionales regionales en las ciencias sociales en los informes económicos que podemos consultar en la web y bueno esto no tiene nada que ver con la charla que había pensado esto tiene que ver con uno de los trabajos que han hecho para este evento y esto viene de un proyecto del IAIR y este Banjo Baji donde miramos y es un ejemplo interesante no solamente porque tiene que ver con uno de los trabajos que han hecho pero también con los argumentos de toma de decisiones que pasa si tenemos una reserva tipo Paraguay Argentina sur de Brasil básicamente pastizales más o menos natural con una producción ganadera más o menos y con el carbono en el suelo el carbono en las plantas algunos arbustos árboles en el sistema y comparamos esto con el efecto de conservación solamente en términos de CO2 de producir maíz para etanol bueno si podemos utilizar parte del pastizal muerto para hacer etanol celulósica esto es el paraíso más o menos faltan algunos argumentos en esta línea también pero ahora ignoramos esto por el momento pero todavía no tenemos la tecnología falta la tecnología existe en el laboratorio pero falta básicamente la escala industrial para las enzimas para la producción de enzimas para la fermentación después etc. para hacer esto si tenemos una reserva implementada en algún momento el carbono conservado en el suelo y en las plantas aumenta y bueno después de un tiempo no hay más beneficio de esta reserva porque el pasto no crece más alto que ya crecía el carbono en el suelo es el mismo 4% o 3% que es típico para el sistema natural entonces ahí tenemos un beneficio de carbono secuestrado para un tiempo y después ya no si queremos producir alcohol de maíz entonces perdimos hay que derrubar este pasto arrar el suelo soltar carbono y tenemos un déficit inicialmente después seguimos produciendo alcohol entonces ahí es el beneficio del CO2 producido estos son 30 años los primeros 30 años produciendo alcohol en esta situación no tenemos ningún beneficio para el balance de CO2 en la atmósfera y esto hay que entender no es esto son argumentos es es una ciencia muy detallada sobre suelos productividad materia orgánica conservada etcétera que tiene implicancias directas sobre la política de energías alternativas además la única vez que realmente estuve famoso en argentina era cuando hablé con el en el congreso de de la crea con no sé 3000 personas en la sala y lo mismo en el internet y le dije dejan el maíz en el contexto energético porque la gente quiere comerlo y se enojaron tremendamente porque toda la industria alcoholera quería producir maíz para producción de combustibles este es un argumento el otro argumento contra el maíz era que durante la historia humana seleccionamos algunas plantas y lo mejoramos para el contenido alto de proteínas y nitrógeno ahora utilizamos la misma especie para producir solamente carbono y de repente este nitrógeno estas proteínas son productos de contaminación no solamente son productos de contaminación donde tenemos que inventar ahora un proceso de rescatar estas proteínas y darles como una ración separada al ganado para no emitir este nitrógeno como contaminante en los aguas y los suelos pero para producirlos tenemos que colocar fertilizantes adicionales que soportan esta producción de proteínas ahí la ecuación ya no cierra más nada el caso de caña de azúcar es diferente porque caña de azúcar por suerte el único producto es carbono es azúcar es energía pero con las otras plantas el sorgo el maíz y algunas otras tenemos problemas muy graves que estamos reutilizando reapropiando especies que realmente no son para generar energía y para entender este simple gráfico anterior en los años 70 80 comenzaron a modelar este es el century model de los Estados Unidos donde vemos net primary production que aparece en uno de los papers que vi durante el fin de semana que entra en la materia orgánica de la materia orgánica entra como hojarasca o muerte de pastizales al suelo y de los procesos de descomposición sale del suelo como CO2 el paper que he revisado está contabilizando el valor económico de la net primary production y del secuestro de carbono en este contexto este modelo complicado te dice que es mentira que no hay secuestro es un argumento bastante complicado científico pero caminamos por el bosque maduro los árboles tienen 35 metros no crecen más antes de crecer más cae y se descompone la hojarasca la producción primaria durante el año si es tropical durante todo el año cae y no tenemos cantidades así de hojarasca no tenemos así y tierra entonces se descompone la experiencia cotidiana de caminar por un bosque de caminar por un pastizal nos dice claramente si tenemos un ecosistema en equilibrio existente no secuestra más carbono lo que secuestra sale como CO2 en los procesos de descomposición lo único el único argumento económico que podemos hacer es de la liberación del carbono evitada evitada por no cortarlo no quemarlo y no arar el suelo el otro argumento que tenemos que si estamos en tierras sin plantas o en un pastizal y plantamos algo ahí hay un secuestro neto de carbono y el tropic tiene todos los números mirando los informes del tropic puedo mirarlo bueno masa total 150 toneladas de materia lo mismo más o menos subterránea después después de 25 30 años la masa total más o menos llega a lo mismo de un bosque primario la biodiversidad toma 100 años para llegar a lo mismo de un bosque primario pero esto nos dice claramente que si tenemos un ecosistema destruido un sistema agrícola y plantamos implantamos o dejamos regenerar un bosque seco tropical o un bosque tropical podemos ganar en un bosque muy seco 40 toneladas en total superficie sobre en la parte aérea lo mismo abajo en zonas más húmedas puede ser 150 toneladas y el proceso dura entre 30 y 80 años estos son los números fuera de estos números no existe nada gracias ¿Cuestiones? ¿Preguntas? ¿Respuestas? Yo quería decir que bueno está muy buena la charla y que si bien me parece que todavía estoy de acuerdo que falta mucho se tiene que dejar de considerar la diversidad como con una sola medida específicamente de riqueza de especies cada vez más se está dejando digamos ese enfoque y se están incorporando múltiples medidas y dimensiones de la diversidad y eso permite como captar los valores distintos de distintos digamos aspectos de la diversidad entonces creo que eso en eso dentro de todo si se está como cambiando un poco de paradigma digamos yo veo dos dos maneras de mirar el problema todavía nos falta mucho en términos de la biodiversidad biodiversidad funcional servicios ecosistémicos valor de todo esto y la resiliencia de todo esto esto es un complejo el otro complejo tiene mucho más que ver con la toma de decisión y la ética la constitución nueva de Ecuador es una cosa pero uno puede decir que esto es medio loco pero al otro lado siempre uso el mismo ejemplo en la Unión Europea se quejan los países tremendamente de todos los subsidios a la agricultura no de larga extensión pero la agricultura minúscula del país de Francia que está subsidiando cualquier pequeño productor con un poco de leche con un poco de queso y no sé qué y cómo se puede hacer una estupidez así pero todas estas personas que se quejan de estos subsidios quieren pasar sus vacaciones en Francia ¿por qué? por la diversidad de los paisajes por la existencia de agricultura en zonas de bosques y bosques en zonas de agricultura y por la calidad de queso por supuesto pero bueno pero este es un poco es un poco el argumento que tenemos que aprender en América Latina que el paisaje el vivir en el paisaje el pertenecer a un paisaje y preservar este paisaje tiene un valor en sí y dentro de todo esto el desierto verde de la soja ¿quién quiere vivir ahí? al final muchos sojeros viven en las grandes ciudades para disfrutar el cine local y no viven en los pueblos básicamente abandonados del desierto verde de la soja y estas son las decisiones donde se mezcla la ciencia a la política y la ética cuando hablamos sobre los derechos ambientales hablamos sobre derechos ambientales pero como son las discusiones sobre derechos ambientales y como podemos pensar sobre los derechos ambientales cuando hay políticas y contextos económicos particulares de cada país no sé esto es algo los derechos ambientales es algo muy nuevo que existe en este momento en dos o tres constituciones de países y este argumento creo que este argumento y no existe respuesta es una discusión permanente es la misma discusión que tenemos hace mucho tiempo un agricultor dueño de una tierra puede hacer con su tierra que quiere a qué costo para la sociedad a qué costo para la calidad de agua río abajo a qué costo para el consumidor en la ciudad que tiene una expectativa de nutrición baratísima porque la producción agrícola se vende a precios muy muy bajos no hay respuesta y si entramos ahora en la discusión de derechos para ecosistemas se complica todavía más pero simplemente la discusión tierra dueño de la tierra grandes ciudades llenas de gente que quiere comer y comer bien y comer barato y al mismo tiempo quiere disfrutar de un río no contaminado sin erosión etc. es no hay respuesta es un diálogo es una lucha entre legisladores y decisiones de la sociedad pero la discusión de derechos ambientales es necesaria ¿no? ¿o no? ¿qué piensas? ¿a qué precio? ¿a qué valor? ¿para qué? ¿cómo voy a comparar en la economía de un país el precio de arroz y frijoles en el mercado de la ciudad con el crédito para la conservación? estos son los argumentos pero yo considero que ya se está haciendo y no necesariamente a niveles industriales sino desde comenzar pequeñas comunidades tal vez podemos pasar esto cuando nuestra exposición toque y ahí vamos a hablar porque estamos estos dos estas dos exposiciones de ahora complementan y es lo que tenemos que hablar y si ahorita seguimos participando creo que ya vamos a hablar estás exactamente donde quería que estás porque en realidad esta cosa magistral aquí no me gusta es lo que he hecho es dar los argumentos para discutir ahora de un lado del otro lado de entender dónde nos falta la ciencia dónde nos falta la ética dónde nos falta el entendimiento del proceso social y del proceso en la legislatura y procesos políticos esto es justamente la esencia de esta semana perfecto y es lo que hemos investigado en este tiempo así que vamos a dar fuera de que tu trabajo es ser el director director ejecutivo del IAE y en vista de la situación tan compleja que nos mostraste a mí me gusta mucho tu charla porque no nos dice esto es lo que hay que hacer y esta es la respuesta sino que entiendo que no hay una respuesta porque es muy complejo ¿qué nivel de optimismo o pesimismo tenés vos como como persona no como director del IAE sino como como persona que conoce esta situación y tiene la experiencia que tiene ¿cómo lo ves? depende de la calidad del vino que se produce en muchos lugares las cosas están cambiando de una manera positiva pero cuando veo el efecto de un solo presidente un cambio de una persona es difícil hay poca resiliencia en el sistema digamos que dos o tres un ejemplo totalmente apolítico en este momento sí había un un proyecto del IAE sobre la capa de ozonos muchos años atrás y se trabajó con las con las comunidades en la Patagonia colaboración maravillosa ¿no? buscando cataractas buscando problemas de piel etcétera cuestionarios todo funcionó cayó la crisis económica argentina y interés en ozonio cero por supuesto una crisis económica y van a perder mucho en términos de conservación en términos de capacidad de gente de una manera la gente todavía lo ve como un lujo y la gran falla de la ciencia todavía es que no ha logrado diciendo muy claramente mira chicos si implementan la agricultura ahí va a venir un punto de degradación que hace la propia agricultura o menos operativo o imposible esto es el argumento letal final para manejar los sistemas un poco mejor pero no soy gran optimista no soy no soy no soy no soy no soy Gracias.